El viceministro de infraestructura y gerente de la vía al Llano, Manuel Felipe Gutiérrez, anunció la construcción de un viaducto en el kilómetro 58. Que va por la parte trasera de Sucha. El viaducto estaría bordeando el punto de caída de material. Mediría más o menos 700 metros. Estamos haciendo los diseños y el costo estimado son 70 mil millones de pesos y el plazo 18 meses. El alcalde de Guayavetal, Cundinamarca, está de acuerdo con este viaducto y también propone la construcción de un puente peatonal. Como sabemos que las obras van a tardar, le estamos proponiendo al gobierno nacional la construcción de un puente peatonal, por si vuelve a haber remoción en masa en el talud de 58. De las 72 medidas anunciadas por el gobierno ya están funcionando 41, 27 están pendientes y 4 en temas de agricultura y salud no se han podido iniciar. El viceministro de infraestructura afirma que la remoción de todo este material podría tardar menos de los tres meses estipulados inicialmente. Sin embargo, el cierre de la vía permanece indefinido.